En esta semana, entre el transcurso de hoy y mañana, vamos a inaugurar el Centro de Atención Primaria de la Salud número 70. Nosotros nos propusimos, desde la gestión de Hermes Wiener, llevar 80 centros de salud adelante. Nos vamos a terminar, vamos a llegar a 87, creo, para fin de año. Y recién decía Mauricio, nos propusimos implementar un sistema de salud. Un sistema de salud es mucho más que tener edificios nuevos. Obviamente es lindo tener la casa nueva, pintada, arreglada. Yo después voy a hablar un poco de las características arquitectónicas, pero un sistema de salud mucho más complejo. Son políticas de Estado que iniciamos con Hermes, que seguimos y que obviamente, como todo político, pretende seguir con el próximo gobierno. Es una organización de un sistema que la base es la atención primaria. La atención primaria es, no confundir con baja complejidad, en la atención primaria se resuelve el 85% de los problemas. Pero fundamentalmente hay que abordar la salud, no la enfermedad. Muchas veces tenemos el hecho, digamos, ¿no? El problema es tal vez de no tener siempre un proyecto que se lleva adelante en el tiempo. Nos acordamos de la salud cuando estamos enfermos, o sea, nos acordamos de la enfermedad. La salud es otra cosa. La salud es una construcción colectiva. Tiene que ver con la escuela, cómo se educa, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los clubes, tiene que ver con las instituciones. Allí también se hace salud. El hecho de participar implica que estamos comprometidos con otros, que hay reglas de juego, que nos respetamos. Y eso hace también a la vida y a no enfermarse. Tener agua potable o no tener, tener trabajo o no tener, tener cloacas o no tener, todo es salud. Tener un barrio lindo, arreglado, o cuando uno sale a la calle y ve un barrio feo, la sensación que tenemos no es agradable, también nos enferma. Entonces, la atención primaria significa que los profesionales de la salud que están acá no tienen que estar esperando que venga un paciente detrás del escritorio a ver para atenderlo. Hay que interactuar con la escuela, con las instituciones, con la parroquia, con la cooperativa escolar, con la vecinal, con la sociedad de canto, con todos. Esto es construir salud. El diálogo hace a la salud. Obviamente que tener atención primaria hay un 15% que requiere de otras consultas, de otras formas de abordaje, tiene que ver con laboratorios, tiene que ver con estudios más complejos. Bueno, por eso hemos construido, terminado ya tres hospitales de mediana complejidad, estamos terminando el cuarto para fin de año en Ceres, un quinto que empezamos en Colonda que no estaba planificado, lo empezamos también, y cinco hospitales de alta complejidad, uno por cada región. El de Rafaela ya está el obrador, el último que comenzamos, ya está, la empresa hizo el cerco de obra, en pocos días ya empieza a acabar para terminar una obra que va a demorar años, cuatro años seguros, son 22, 24 mil metros cuadrados de construcción. Estamos a fin de año terminando el de Venado Tuerto, avanzado y mucho Reconquista, Rosario y Santa Fe, también el SEMAFE, y también una política de medicamentos. La provincia de Santa Fe tiene el orgullo de proveerle a la Nación y a otras provincias argentinas medicamentos. Se fabrican en el Estado provincial, el 94% de todas las unidades que ustedes puedan tener acá están fabricadas por la provincia, 94. Y el 64% de todas las unidades de los hospitales están fabricados por la provincia. Una provincia que marca precio, que marca también la gratuidad en el medicamento, porque muchas veces, generalmente, iba la gente al médico, le prescribían una receta y después, ¿qué pasaba? No se completaba el círculo. El edificio tiene características que no son casuales, ustedes lo van a ver, es muy sólido, no tiene lujo, tiene mucha luz y eso nos permite a nosotros que sean los espacios amplios también, de muy buena construcción, digo, de calidad. Así que, con esto también la arquitectura habla. La arquitectura habla de un modelo. Y para nosotros, que sean edificios que tengan una lógica arquitectónica, también está hablando de una presencia del Estado. El Estado tiene que tener mucha fuerza en la educación y mucha fuerza en la salud. También en otros aspectos, pero estos dos, que son los derechos básicos de los seres humanos con más razón. Así que yo les pido que lo cuiden, que se apropien, es de todos, y que vengan a charlar acá. Muchísimas gracias.